Llegan a la Argentina dos nuevos modelos de la línea Smart y en un buen plan te los presentamos con este informe, no te lo pierdas. Smart, la marca especialista en City Cars, que forma parte del grupo Tindler, presentó oficialmente en Argentina la nueva generación del Ford 2, de dos puertas para dos pasajeros, y del Ford 4, de cuatro puertas y cuatro plazas que estarán a la venta desde abril. De todas formas, ya está abierto el periodo de preventa, con la opción de plan de ahorro incluido, una herramienta que en el caso de Smart representa nada menos que el 40% de las ventas en nuestro mercado. Haciendo un poco de historia, el Smart comenzó a comercializarse en Argentina en el año 2010, a partir de ese año la marca y el producto se fueron posicionando con un concepto totalmente diferente, denominado Open Your Mind, que obligaba a pensar de una manera distinta. Desde su lanzamiento en el año 2010, se han comercializado más de 1.500 vehículos. Tal vez uno podría pensar, ¿para qué un auto de solo dos plazas? Las estadísticas muestran que el 90% del tiempo el conductor se encuentra solo arriba de un auto. El modelo Ford 2, llamado internamente 100% Smart, cambió su fisonomía, disponiendo de un gran espacio para el conductor y su acompañante, aunque mide apenas 2,69 metros de largo. Es el vehículo más compacto y es 10 centímetros más ancho que la versión anterior, haciéndolo más espacioso y cómodo. Además, su radio de giro de 6,65 metros y su nueva dirección directa con desmultiplicación variable, le permiten una excelente maniobrabilidad. En cuanto al Smart 4-4, desde la marca apuntan que es una oportunidad y creen que con este nuevo modelo, cambiarán la fisionomía de la marca, el porfolio del producto y que le dará a los clientes una nueva opción. El Smart 4-4 logra mantener el espíritu Smart y en vez de llamarlo 100% Smart, como el de dos puertas, lo denominan 200% Smart, manteniendo la pureza de la marca y sus atributos, con la posibilidad de tener ahora cuatro plazas. Está dirigido a ese público que le gusta el Smart, que siempre lo consideró y que siempre lo tuvo en la cabeza, pero que quería más de dos plazas, siendo una opción para ese tipo de clientes. Otra novedad anunciada durante la presentación de los Smart es que a los niveles de equipamiento City y Passion se sumará a partir de agosto un tercer escalón con mayor dotación y motorización más potente. Se trata del motor de 900 centímetros cúbicos con turbocompresor que entrega 90 CV y que en Argentina ofrecerá caja automática de seis velocidades. Desde luego, continuarán los niveles City, entrada de gama, y Passion, que desde agosto quedará como el intermedio. En este caso, con la continuidad del motor aspirado de 1.0 litros y 71 caballos con caja manual de cinco velocidades. Todos los Smart disponen de tracción trasera, célula de seguridad Tridión y programa electrónico de estabilidad ESP de serie. Los precios informados para la gama de los nuevos Smart en Argentina son los siguientes. 4-2, City, 22.300 dólares. Passion, 25.400 dólares. Top, 28.600 dólares. 4-4, City, 23.000. City, 23.300 dólares. Passion, 26.400 dólares. Top, 29.600 dólares. ¡Adiós, típica, 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 Gracias.